El día de hoy, los diputados federales electos de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, eligieron a Mario Delgado como el próximo coordinador de la bancada en San Lázaro, dándole el triunfo con casi 50 votos de diferencia con el segundo lugar, Dolores Padierna. La votación para elegir coordinador ponía a consideración de los diputados la elección entre Mario Delgado, Dolores Padierna, Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuellar. Durante la reunión de votación, en la cual estuvo presente la presidenta del partido, Jacobo Leonsky, Mario Delgado Carrillo resultó vencedor indiscutible como líder de Morena en San Lázaro al obtener 175 votos a favor, mientras que Dolores Padierna alcanzó apenas 26, Alfonso Ramírez Cuellar, 25, y Pablo Gómez, 5 sufragios. Es oficial, Mario Delgado será líder de la bancada de Morena en San Lázaro. Fue electo como coordinador con 175 votos emitidos por los legisladores del partido. htps2.com.svg2pass47npic.twitter.com.gopisuzzi, Político México, arroba politicons, August 27, 2018 Al terminar la votación, Delgado salió acompañado por Lorena Cuellar Cisneros, quien será representante de AMLO en Plaxcala y Coordinadora Estatal de Programas de Desarrollo a partir del 1 de diciembre. Vamos a proponer la desaparición de la CONASAM y htps2.com.svg.com.svg1lobs7, Mario Delgado, arroba mario-delgado1, August 27, 2018 El triunfo de Mario Delgado no es sorpresivo, pues ya se perfilaba como favorito, ya que Tatiana Clawutier, quien el día de hoy formalizó su registro como diputada, adelantó que votaría por Delgado como coordinador de Morena en San Lázaro. En respuesta a Político.mx, Clawutier expresó que Mario Delgado cuenta con el perfil para coordinar al grupo parlamentario, pues aseveró que el ex senador estuvo participando en debates a lo largo de la campaña, Además de que habló en nombre de la coalición juntos haremos historia que tendrá mayoría en el Congreso de la Unión. Afirma arroba mario-delgado1 que este lunes elige al coordinador de Almohadilla Morena en la Cámara de Diputados y que él tiene muchas posibilidades de ocupar ese cargo. Comentarios al think!mx, ¡Suscríbete al canal!